Lloraste en silencio 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 Música Y desamargada el dolor te ha desplotado el alma Piensa que esta vida para ti no fue lo que esperaba Todo lo que tienes es una vieja foto guardada Donde cada noche la esconde debajo de la almohada Piensa un poco más en ti Deja de pensar en él Que el amor es tu y te amo Te puedo acercar Piensa un poco más en ti Deja de pensar en él Que el amor es tu y te amo Te puedo acercar Piensa un poco más en ti Piensa un poco más en ti Deja de pensar en él Que el amor es tu y te amo Te puedo acercar Piensa un poco más en ti Deja de pensar en él Que el amor es tu y te amo Te puedo acercar Piensa un poco más en ti Deja de pensar en él Piensa un poco más en ti Gracias.